Carlos Arturo Ardila, de Manizales. Tengo 59. Mi pasado fue una cosa muy desastrosa. Estuve metido en el asunto del alcoholismo. Muy trabajador, sí. Pero de todas maneras, sí, muy entregado el bici. En el momento, usted con esa mente taponada, ¿cierto? Usted no piensa sino en beber y consumir. Y joder, no más. Usted nunca piensa ni en mañana ni en nada. De pronto, por ahí de en cuando, qué rico dejar esto, me lo como. Pero si está metido en ese cuento, no tiene cuándo. Me acuerdo yo que una pelada ofreció un toque de bazuco. Un puche, entonces yo decía, me hacía ver, y no. Entonces ya como que me revivió eso. Y me siguió gustando y ya la rumba será siempre con el bazuco y el bazuco. Pero es un cuento muy verde, donde decía María, resulta es que vendiendo vicio allá. Oiga, no, eso es un cuento que eso... El recordar es vivir. La siguiente fue en el 95, un 24 de enero. Estábamos canalizando a Río Sucio. Y estaba conectando un transformador cuando teníamos un racionamiento de 6 de la mañana a 12 del día. A una, nosotros. Y otro contratista tenía de 6 de la mañana a 12 del día. Entonces me subía a un poste que no me correspondía al apagón. Un hermano del Capataz me mandó a subir a ese poste y el cual yo estaba pues... No estaba muy enterado de ese poste si correspondía al apagón de nosotros o no. Yo fui en la mitad de la hora allá y por eso estaba conectando el transformador cuando le metieron corriente a eso. De ahí fue donde me electrocuté y... Una descarga de 13.200 voltios. El cual perdí las manos. Pero... Mire que ni la amputada de las manos bastó para dejar de beber. Antes con más berraquera seguí bebiendo, pero no de aburrido. Sino de felicidad y haber quedado vivo. O sea que eso tiene que ser una cosa de Dios que lo toque a uno y lo ilumine y le mande un chispazo. El cual le haga abrir esa mente, ¿no es cierto? Como me pasó a mí. Hablé con un diácono de Manizales. Entonces yo eso se lo adjudiqué a Dios. No es lo católico que soy yo, eso como mantengo de todo yo. Camando las imágenes que el niño de Jesús de Praga por allá, oiga. Yo me mantengo muy custodiado. Y entonces yo tomo eso como un milagro. Sí, porque parar así un 29 de diciembre, como buen borracho, hubiera dicho no después del 31. No después de la Feria de Manizales. No después del Festival de Teatro, que me gusta mucho rumbear viendo esas obras. Entonces eso para mí fue un milagro haber parado ese 29 de diciembre. El 30 madrugué para Alcohólicos Anónimos. El 30 de diciembre. Hasta el sol de hoy. Porque es que Alcohólicos Anónimos sí sirve. De ahí fue donde me vine a dar cuenta de que yo era un enfermo alcohólico. Y por eso estaría ahí hasta que me muera. Yo de ahí no me retiraría nunca. Nunca, nunca, nunca. De no haber sido así, no estuviera el mochito aquí contándole su historia. Yo por eso hoy en día lo doy gracias a Dios. Y me concientizo un chaval en el grupo y les digo. Digo, vea, loco aquel que vuelva a la misma situación, viendo donde salió ese uno. Diga a muchos 14 años que voy a cumplir. Vea, María, el mejor, vea, yo no me pongo un par de medias en diciembre. Hace pero años que no me pongo un par de medias, nada. Pero el mejor tesoro que yo me pueda dar anualmente es celebrarme un año o más sin tomarme un fraco. Yo digamos, de haber hecho esto cuando yo ganaba tan buena plata, uh, estuviera viendo una situación mejor. ¿Cierto? Aunque hasta ahora no me lamento. Ahora no me lamento de ella porque a pesar de todo piso, yo espero por ahí mi pensión, una platica que me van a dar para vivir algo mejor. Si yo así como estoy, lo que pasa es que uno tiene que ser consciente con el día de hoy. ¿No es cierto? Ayer ya pasó, hoy estamos viviendo este día. Y así, pero sí imaginándome muchas cosas. Yo digamos, lo que más pensé yo cuando dejé de ver, fue vivir bueno, módicamente. Ahora después de ello ya me, se me presentó esta anciana aquí y pensamos es como convivir los últimos años que nos queda de vida, ¿no es cierto? Sí, ya que se puede. Pero verdad, yo nunca creí que es que me enamorara sin idea, y yo me voy a enamorar a esa viejita. Yo creí que nunca me iba a conter un hombre ese como Carlos. Para casarme, ¿no? Yo me soñaba casándome todos los días. Yo nunca dije, no soy capaz, sino, y ahora sin manos y qué más. A mí mucha gente me dice, uy hermano, como vive usted de bueno. Digo, ¿quiere vivir como yo yo? Y me dice, sí. A ver, me echar las manos, para que vea como yo yo. Sí, creen de que yo yo muy bueno. Gracias. 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 Gracias.